hola saludos desde la ciudad mágica cuando no se es el equipo más fuerte pienso no se puede comenzar con tres líderes entre comillas como pretendió movistar al comienzo del tour hoy se dijo que todo estaba preparado para landa en el col de la cross de fer para que diera el golpe de gracia después de que soler lo entregó todo con amador y valverde esperando y no lo hizo sin un capitán y muchos marineros tuvieron que navegar un aldoés con dos intentos que los dejaron vacíos donde un solo hombre los dominó por el 67 por ciento del mítico puerto con sólo 21 años egan bernal sumergió no sólo a la telefónica pero a los intentos de bardet y nibali que por cierto tuvo una caída que deja mucho que desear y pensar por una causa aún pendiente de ser aclarada tom de maulín demostró hoy que si se llega bajo estas mismas circunstancias a la crono individual sería prácticamente el ganador del tour si en movistar llueve por falta de líder en sky no escampa ya que thomas y froome también tienen su propio contrapunteo claro en este caso a pedal limpio hasta la próxima chao chao